Una fuga de hipoclorito de sodio provocó el desalojo de viviendas en Puebla. Tenemos esto y más en las breves nacionales. Varias viviendas de la colonia San Cristóbal Tulcingo, en la ciudad de Puebla, fueron evacuadas ayer debido a una fuga de hipoclorito de sodio, un químico que se esparció en los contenedores de un tractocamión abandonado sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala, el cual puede afectar a la salud. Las personas desalojadas regresaron a sus casas en la madrugada. Por agredir a una mujer e intentar atacarla con ladrillos, el exalcalde de San Blas, Hilario Ramírez, conocido como Lallín, fue detenido. Conocido por sus polémicas declaraciones de que robaba poquito, como alcalde de Nayarit, también enfrenta otros procesos por los presuntos delitos de despojo, ejercicio indebido de funciones, peculado y fraude, pero ha evitado su detención gracias a un amparo. En Veracruz, la jueza Angélica Sánchez fue puesta en libertad debido a que no hay elementos para justificar la prisión preventiva, pero continúa con la investigación en su contra, informó la Fiscalía del Estado. La defensa de la jueza había denunciado ilegalidades en su detención y que la habían obligado a disparar un arma para fabricarle una carpeta de investigación. Angélica Sánchez fue detenida el lunes, luego de que el fin de semana ordenara la liberación de Itiel N, alias El Compa Playa, acusado de homicidio, ya que obtuvo un amparo por parte de un juez federal. La Fiscalía de Colima concluyó las tareas de búsqueda en un predio donde se localizaron 55 fosas clandestinas con 92 restos humanos y que podían estar relacionados con personas desaparecidas. Se les tomará muestras de ADN para que, en caso de coincidencia, sean entregados a sus familiares. 1TV.